Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacalén, chicos. Vamos a continuar con Metal Tech y bueno, la visión anteriormente quedamos en que ya habíamos pasado la visión y acá están los resultados. Bien, comandante, yo tengo que ponerle nuestro pato en la compañía de Mercer. Me dicen que, bueno, lo hice bien y cumplí los dos objetivos que eran destruir al objetivo y escapar y destruir a la fuerza que lo protegía. Salí un poco herido, con un tipo herido, pareciera que son 20 días que no va a estar, que es harto, me afecta bastante 20 días, es bastante. Pero esperemos que así vayan recuperándose otros también, no solamente que se dañen, sino que también se recuperen. Entonces, al final, siempre tener gente disponible, no es la idea que se hagan daño, en qué sentido. En algunos combates, bueno, sucede, pero hay que evitarlo. Lo que menos uno quiere es eso. Y lo otro que menos quiere también es que te hagan daño mucho al titán que tienes, porque la reparación después se hace, toma demasiado. O sea, yo no he mandado a reparar dos máquinas que tengo ahí, porque cada una sale 300.000 y la otra sale 200.000 y es demasiada plata para ahora, por ahora, por el momento. Voy a tener que hacerlo, pero por ahora no puedo aguantar. Tengo que esperar. Tengo que esperar, esperar. Entonces, tenemos un millón 200.000 y ese es el estado financiero. Y aquí puedo elegir pagarle... O sea, le podría pagar esto. Yo no sé cuánto les debo, bueno, ese es el punto. O sea, podría pagar futaquearme con 800.000. O sea, le podría pagar futaquearme con 800.000. Les pagué. Si les acabo de pagar, quiero ver. Está bien. Ese es mi muñeco del escritorio. Se ve tan tierno, bueno. En serio, se ve hermoso. Esa es mi reputación. No he ganado mucha reputación porque... Acuérdense que solo he pedido plata, no he pedido reputación. Uno necesita... No quiero deber tanto, prefiero un poco como que... Pagar, ¿me entienden? Dos días se va a morir en repararlo. Y este de acá... Parece que no tiene nada en especial. Reparar... Ah... Hits... 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 Snick. Yo tengo alguna de esas weas de equipamiento. Hits... 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 Ya sabes eso. Esa pieza de saqué, fíjense. Hay que fijarnos siempre en esto. Hits, Snick, Hits, Snick. Ok, Hits, Snick. Perfecto, ahí. Con escudos al máximo. ¿Cuánto te vas a demorar? Me va a costar 13.000. Se va a demorar 7 días. Es lo que tengo que hacer, no me queda otra. Y este de aquí... Este tipo está bastante mal herido. Se me cuesta 200.000. ¿Y cuántos días son? Son 28 días. Pero ahora no puedo porque... No puedo. Estos son 45 días. Son 40 días. 300.000. Por el momento no puedo. Así que voy a ver también mis tipejos. A ver qué pasa. Entonces tengo herido... ¿Por cuánto? 8 días nada más. 9 días. 19 días. 8, 19 días. Estamos bien, no estamos mal. Tampoco es... Digamos que... ¡Qué harto! No quiero hablar con Darius. No me... No me... No me interesa. La verdad. Aquí hay... Aquí hay varios trabajos que se pueden hacer, ¿ya? Nos vamos a ir por los más caros. Pero antes de eso voy a grabar, porque nos podría ir mal. Lo que voy a hacer ahora es pasar un poco el tiempo. Necesito que se reparen mis máquinas. No saco nada si no los reparo, así que... Tengo que hacerlo sí o sí. Tenemos 20 días prácticamente para... Ya están listos, funcionando. Después del último combate... Está al 100%, está al 100%. Entonces ahora recién puedo ir a fijarme en los contratos. Y decir, ya, ¿qué voy a elegir? Este contrato es difícil. Ya, tiene una dificultad. Y yo no voy a entrar porque es muy difícil. Prefiero mantenerme con estos contratos. Que este sea interesante. Entonces ellos tienen una planta de proceso. Donde construyen Metal Mesh. O sea, donde reparan Metal Mesh. Que son los titanes. Y quieren que... Los ayudemos. Fíjense... A máximo... Cero. Ah, pero aquí no se controla eso. Fíjense que aquí no se controla eso. No puedes ganar reputación con esta facción. No importa. Vamos a darle. Ahora volvió el mío. Así que podría poner... Volver a poner el mío. Y ver qué pasa. Estuvo herido bastantes días. Así que... Eso nos trajo, bueno... Tener que contratar más gente. Pero cuando empieza el juego hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber. Que es que en la primera batalla que van a tener no pueden perder a nadie. Porque si pierden o dañan a una estructura. A un titán. Eso les va a causar problemas más adelante. Que es lo que me pasó a mí. Gracias a Dios me quedan dos titanes buenos, entre comillas. Y pude... Sostenerme, pero... Si no, de lo contrario, estás loco. Pero no se gana reputación con estos huevones, pero se gana plata. Así que igual es bueno. Vamos a comenzar la visión. Como esperábamos, los comandos se vean los objetivos que vienen hacia acá. Para mantener la base a salvo y... Y bueno, eso más que todo. ¿De dónde vienen? Entonces... Vamos a esperar. Creo que tenemos que esperar. No... O tenemos que ir para allá. No estoy seguro. Ahora no se ve nadie. O sea, no veo a nadie. Ahí sale ocho turnos. O sea, es como si ya hubiera pasado... Eso va a ser muy fácil. Defenderla ocho turnos más. Ahí ya vienen. Spider. Este es chico. Si no me equivoco es pequeño. Son todos Spider. Uff, este es un poco más. Ah, no es igual. Pero no me acuerdo si son fuertes o no. El Spider, no sé. Es un perrito, da lo mismo. Voy a entrarle por atrás. Entonces, ¿quién está acá? Así, compadre. Atrás tuyo... Se encuentra... Tu hijo de la verga. No le hice mucho. Mejor ahora sí acercarme. Que es lo que creo que voy a hacer. Voy a... Siempre creo que acercarme es mejor. Le pegue un buen golpe. O sea, le pegue un buen golpe. Eso es. Le pegue súper bien. Me va a hacer que ir con esa ya nada más. No tengo muy buenas armas de lejos. Creo. Es lo que siento. Ahora, no me puedo correr... O sea, voy a... Como les dije, adelantarme a pegarle a este. A pegar por atrás. No, no me hizo nada. No. 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 Entonces, tú. Ataca ese bueno. Le volamos un brazo. La mitad de la parte de aquí le destruimos también. Se va a parar. Se está corriendo. Por atrás. No me dio. Qué lástima, güey. En serio. Lástima tu vida, güey. Lástima tu vida. Ahora, ese... Algo va a hacer. Algo tiene que hacer, ¿no? O corres a la base a matar la base. O viene a ayudar al tipo. No sé. La moral la tenemos por las nubes en este momento. Y una me dio. Fíjense que hay... Yo me acabo de dar cuenta. Y lo acabo de decir. La moral... Hay una moral. Se puede ver. La moral de los jugadores. Se está yendo a la base, Esteban. ¿Sabes? Se está yendo a la base. Voy a tener que correrse ya. No puedo arriesgarme a perder la posición. Yo me voy a quedar con este para pegarle acá y esta chica se va a ir a defender. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Viste la moral? Esta es la moral. Moral 72%. No sé si me queda más cerca. ¿Cuál me queda más cerca? Yo creo que ella voy a... Voy a entrar acá nomás. No puedo dejar que le ataque a la base. Está herido. Así que muy bien. Se cayó. Eso ya lo deja... Lo deja fuera el combate un turno. ¿Qué pasó? ¿De dónde, bueno? Acá hay uno, bueno. Estamos mal. Voy a tener que correr rápidamente porque no puedo dejar que la base sea afectada. Tenemos uno acá. Ese de ahí me tiene... Me molesta bastante. Me puede destruir la misión. Son dos. Dos. Ni siquiera uno. Dos. No puedo creerlo. No, no. Tengo que correr. Tengo que correr hacia allá. Él va a correr. Va a entrar. Porque... Tenemos uno. Sí resiste yo, creo. Ya. Tú. No. Tú. Hija mía, ven por favor. Ven acá. Necesito que vengas para acá. No. Que corras. Lo más rápido posible ya. Yo me puedo encargar con este tipo de los dos. De con él, me encargo de este tipo. De con él, me encargo de este tipo. Siempre han sido mejores los ataques físicos. Están haciendo daño. Va a tener que aguantar. Un poco. Son tres. Ni siquiera es que sea uno. Probablemente sean tanques. Necesita aguantar. Bueno, vamos, por favor. El daño que me puede hacer ese tipo es nada. No me influye tanto eso. Quiero perder tiempo, en serio. Puta, tendría que tirarme contra él. Ya lo eliminamos, pero necesito llegar allá. Va otro más, fíjense. Por favor, aguanta edificio. Podré correr más rápido que el otro, o tengo que... Necesitamos defender. Tenemos que aguantar. Por favor, aguanta. ¿Aguantará o no? Creo que sí. Creo que sí. Wow. Son varios. Me quedan poca vida. Tengo que moverme rápido. Ven acá, ven acá, ven acá. Por favor, haz algo, güey. Para que yo los pueda ver. Dice verga, güey. ¿Qué es lo más rápido que puedes hacer? ¿Qué es lo más rápido que puedes hacer? Es eso. Es como lo más rápido que puedes tomar como decisión. Ahora, le están atacando, pero se alejó ya uno. Así que puede aguantar todavía. Todavía aguanta. Ya me toca a mí. Ven para acá. Vamos. Los quiero ver, los quiero ver. Son puros tanques, bueno, ¿no? Son puros tanques. O sea, me quedan un turno nada más. No lo mata. No puedes dar un salto. Esta misión no ha sido tan difícil en temas de pelea, sino que me querían jugar la jugarreta, nada más. Del ataque que me hicieron. Se aguanta. Lo que hay que volver a vender los franceses. Ahora, inbound. Ya hicimos un buen trabajo, lo completamos. Por poco, güey. Por poco. No sabía ni siquiera que venían por atrás los tanques, la verdad. Pensé que solamente eran esos, pero no. Esos tanques morían de inmediato, si ese no era el problema. Pero como que me focalicé solamente en la parte de atrás, o sea, la parte donde estaban estos tipos. Y claro, de la nada aparecieron por atrás. Son hijos de perra. En serio. Los hijos de la puta madre. Lo único que molesta este juego un poco, diría, son las pantallas. Que se demoran un poco en cargar. Ahora, el tema económico yo ya lo tengo controlado. Y se le hacen dos cosas. O sea, me pagaron 10% más por completar este bonus. Y defiende la base, ¿ok? Así que, puta, estoy ganando buena plata. Estoy ganando buena plata. Por ahora no va a tener problemas de economía ni cagando. O sea, estoy súper bien. Aguanto tranquilamente, o sea. Faltan creo que 20 días para el siguiente resumen de finanzas. Y lo otro bueno es que no hirieron a nadie. Que es algo positivo. Porque herir a alguien es dejarlo fuera de combate un tiempo. Y eso, o sea, sí afecta. O sea, afecta. A mí me afecta mucho. Tener que contratar a una persona y todo el tema. Dependiendo de los días que sean, eso sí. O sea, son pocos días no influyen. Ahora, estas pantallas de carga sí son largas. O sea, voy a ver a mis queridos hijos. O sea, me encantaría ponerle todas las armas necesarias para que quede con 45. Pero... Claro, aquí queda con 46. Y eso es un tema. Tendría que bajarle... Tendría que bajarle... Tengo 70. Bajarle... Esto baja de 5 en 5. Bajarle 5 en 5. Y aún así... Y ahí no caben. O sea, es como que... No sé qué hacer, güey. Porque bajarle mucho a la defensa es un peligro. O sea, el peso es lo único. Ahora... No se le puede hacer ninguna otra modificación. O sea, equipamiento... Yo no sé si saco uno de estos. Puedo meter algo ahí. No. No, no tiene nada que ver. O sea, eso no tiene nada que ver. Este te indica dónde van. Este puede ir en cualquier lado. O sea, puede ir acá. Y ahí entré en... En temas de... De mierda, ¿eh? Entonces... Podríamos probar... Que la verdad que... Por lo menos acá abajo... Le puedes meter... Unos misiles genéricos. Le puedes meter dos. Le puedes meter uno. Y te pasas un poco... Y te pasas un poco... Y ahí lo dejarías con... Puta, 19 tons de... Y... Juntan... Juntan... Uno... Si sacas S y le pones, lo podrías llevar o no, tal vez. Es como 46, o sea, es un porcentaje mínimo de lo que se le podría hacer, ¿me entiendes? O sea, igual le puedes agregar... Esos solos van arriba. Aquí solamente van estos. Que puedo ponerle, o sea... Como les digo, puedo ponerle, si quiero, dos ahí. Sí, uno ahí, pero no te... Me va a sobrar... O sea, igual hay un poco de mierda que me... Ahí dice que está usando armas que no puede utilizar. Serían dos errores, ¿me entiendes? Y ahí está diciendo que es demasiado el peso. Así que bueno chicos, eso va a ser por el día de hoy. Tengo que ver bien. Tengo que ver bien, 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 bien. Cómo puedo hacerlo para modificarlo, porque no sé todavía. Es por el espacio, es por el tema, es un tema de espacio, eso es todo, pero... Así que eso. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, comparten el canal y los veo pronto. Cuídense.